El Escenario 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 Y nosotros, digamos, si nosotros queremos hacer, digamos, un junte así entre nosotros, digamos. O sea, vos, las chicas, ¿cuántos más o menos, digamos, le... No, no le pregunto. No, no le pregunto. No, no le pregunto a mí, ojalá, ¿eh? ¡Mierda! No, pues, en este caso lo mando a traer a René Duarte. Oigan, pero no sean maleducados. Saluden a las señoritas también. Gracias por acompañarnos. Gracias, amor. Gracias, señorita. Señorita. Señorita, solterita, ¿o cómo andamos todos este mes? Bueno, Daniel, le agradezco por visitarnos, entonces. Tenemos más en la revista para todos ustedes, al ritmo de la... No quiso irse. No, después ha hablado, me digo. No, no, no quiso. No quiso, ¿eh, no? Cuando no quieren, uno la lleva, pariente, a peiné. ¡No! ¡Va a llevar, eh, más tarde, te digo! Siguen carnavaleando, ellos siguen...